ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas bitcoin, bitcoin es el driver principal cada vez nos dedicamos más al bitcoin y a los drivers que van alrededor porque el resto irá detrás con lo cual ya sabemos que primero tiene que subir bitcoin si no sube el resto no sube, esa es la pregunta del millón, ahora nos veremos, primero se dispara la entrada de tether en los exchange bueno o malo, en principio se llama alcista, eso está claro en agosto ha habido un aumento de la entrada de tether que pesajan nuevos tiempos para criptomonedas los inversionistas pueden llevar tether a los exchange para cambiarlo por bitcoin pues lo tenemos en los 57.000 eso es cierto y las reservas de stablecoins en los exchange han subido desde agosto se supone que es esto el mínimo lo dieron a finales en junio y ahora, perdón, el mínimo lo tenemos a finales de junio del 2023 y este agosto ha subido bastante, ¿vale? o las establecoins, tether, binance que ya no está usdcoin que nadie le hace mucho caso así que aquí están entonces las reservas sobre todo de tether, hombre, puede ser que la gente se quiera deshacer de tether, tampoco nos estallaría demasiado ¿vale? porque al final no deja de ser una réplica del dólar y dices, bueno, si tengo, no sé, son ideas cuando las establecoins fluyen a los exchange y aumentan sus tenencias se interpreta como los fondos están a la espera de comprar eso es verdad, a ver, eso en el fondo es cierto o sea, cuando tú, hay un montón de dólares o de euros en los brokers pues lo que están esperando a comprar básicamente también es verdad que hay una extraña sensación en la renta variable y esa es la que a nosotros nos tiene acojonados fijaos para nosotros el driver principal de las criptomonedas no está en las criptomonedas está en la renta variable si la renta variable sube, sube, vale pero cuando la renta variable baje nos vamos a despeñar su aumento de saldos en los exchange tiende a reflejar una mejora en el sentimiento y que posiblemente sean cambiados por activos volátiles como bitcoin o el resto de criptos el aumento de tenencias de tether en los exchange no significa que bitcoin en ese subirá inmediatamente pero que puede pasar debido a que se trata de fondos en espera es importante señalar que la tenencia del mercado no está claro en la economía global es difícil, me encanta bueno, de momento tether sube que eso es bueno también que nos dicen aquí bitcoin está fluyendo de las manos de papel a las manos de diamante las métricas estas son métricas la pregunta del millón al final es ¿subirá bitcoin? ¿cuándo? porque el resto ya va después entonces vamos buscando métricas la primera las entradas de dólares de tether la segunda métrica son chain que muestra que los inversionistas más fuertes están comprando con la caída de bitcoin ¿vale? están comprando los poseedores de bitcoin a corto plazo como manos de papel han comenzado a ceder sus posiciones mientras que los inversionistas de largo plazo manos de diamante han aprovechado la oportunidad para aumentar sus tenencias posiciones netas de los ciudadanos a corto plazo han disminuido pues aquí estás ¿vale? las negativo el precio las diferencias positivas diferencias negativas pues han bajado las líneas rojas representan el flujo de estos inversionistas que están desanimados por la volatilidad reducían su exposición a bitcoin las manos de papel son tomas decisiones impulsivas o no o están especulando hay dos tipos de manos de papel hay unos que son meramente especuladores que compran y venden y les da un poco igual lo que haga el precio en el largo plazo y otros que sí que intentan comprar y buscar a lo mejor una mejora pero si ven que no sube se van a otra cosa tampoco yo tengo muy claro este tipo de distinción porque hay mucho trader de corto plazo que le da igual bitcoin que el petróleo que el euro dólar las manos de diamantes se mantienen fieles a bitcoin aquí tenemos el de largo plazo fijaos el de largo plazo ahora está incrementándose bueno esto quizá nos puede ayudar más pero bueno entre comillas porque fijaos aquí aquí hay caída o sea aquí subió a lo bestia y las de largo plazo vendieron entonces aquí baja y las de largo plazo compran no lo sé cosas un poco raras la verdad vale los titulares a largo plazo han aumentado posiciones detrás en bitcoin lo que se sugiere confianza confianza o que tú compras y ya está buscando a ver tú compras más bien porque piensas que es un buen precio de cara a largo plazo pero claro a largo plazo puede ser un mes o diez años este comportamiento es una señal altista ya que este tipo de inversionistas nos dejan influenciar por las fluctuaciones diarias a ver yo estoy seguro que si bitcoin sube de aquí a final de año un 60% hay mucha gente que toma beneficios seguro vamos todo clara el flujo constante de bitcoin de manos de papel a manos de diamante hace una fortaleza del mercado a largo plazo y los inversionistas aprovecharon meses de agosto y septiembre en el mes de agosto y septiembre suelen ser bajistas y octubre empieza a ser alcista eso lo hemos dicho nosotros y hemos dado una fecha del 17 de septiembre para comprar a lo mejor igual es pronto pero desde luego septiembre y octubre son meses de compra para luego seguir subiendo o sea a ver no nos engañemos esto es así de sencillo compres en octubre vendes entre marzo y mayo y ya está vuelves a comprar en octubre y vuelves a vender entre marzo y mayo ya está está pasando en los últimos años vale bueno pues esto es la historia luego esto nos parece rarísimo lo vamos a quitar las bitcoins y esta es cuando volverá al mercado alcista pues este es el directivo de bitwise estima que este mayor precio de bitcoin podría dispararse al año o no a ver si es que fijaos dice proyecto en cambio significativo del precio de bitcoin para los meses de octubre y noviembre joder como todos los años o sea lo único que está haciendo el tío este es coger la estadística y en lugar de decirlo educación financiera de criptomonedas lo deja lo dice el director de inversiones de bitwise y ya está exactamente este mismo papel que ya hemos sacado varias veces es lo que está usando el tipo este o sea con lo cual nos demuestra que la pregunta del millón es cuando subirá bitcoin pues por estadísticas empezará a subir en octubre así de sencillo vale así de sencillo que septiembre es un mes negativo claro como es un mes negativo en octubre sube pero porque ha bajado en septiembre entonces estas son un poco las y luego el resto son justificaciones que tenemos que poner porque claro no solo hay que decir oye en septiembre en octubre es el mes más alcista entonces claro hay que comprar en septiembre porque luego en octubre subirá un montón ese es un poco el modelo salvo algunos años como pueden ser pues no salvo el año 18 el resto de los años han sido muy alcistas el planteamiento pues el planteamiento está claro las métricas dicen que esto tiene pinta de subir nosotros con el gráfico que estamos viendo sobre todo este nos dice que bastante probable que suba porque la corrección es relativamente tranquila la métrica bandera con lo cual pues esta suele acabar subiendo que las manos fuertes están comprando respecto a las manos débiles y que está entrando teter en los mercados que eso en general es buena señal así que nada la pregunta es cuando subirá bitcoin la respuesta es que por estadística va a subir el mes de octubre que hay que comprar en septiembre un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas una noticia importante saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04 0.04 dólares por token ese es el precio del listado en los exchanges centralizados y descentralizados ¿cuándo lo haremos? en 2025 ¿todavía estás a tiempo? y pues empezamos ya empezamos hace unos días el desarrollo del proyecto ¿vale? ya está físicamente empezando los yacimientos aquí tenéis el material que estamos sacando ahora mismo ¿qué material es? oro con cobre o cobre con oro y otros metales preciosos ya estamos trabajando en esto y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo ¿vale? ponemos absolutamente todo a vuestra disposición esta es la zona ¿vale? ese socavón que va a ir poco a poco aumentando pero lo importante salimos a 0.01 empezamos la preventa a 0.01 y la salida al mercado es a 0.04 vosotros calculáis dentro vídeo principal a 0.01 a 0.01 a 0.01